Dime por qué no haces nada, por salvar nuestro amor Porque se muere y se acaba, entre el infierno y el dolor Sé que fallé y fallaste, la culpa es de los dos Tú por querer y celarme, yo al comenzar la discusión Y nos gritamos cosas, peleamos sin razón Porque me das la espalda, cuando más necesito tu amor Porque de ser yo el que acepta el error El que siempre se humilla, el que pide perdón El que evita que acabe cada vez nuestro amor El que te hace más fuerte siendo el perdedor Pero ya me cansé de tu cruel vanidad De este orgullo que mata nuestra felicidad Pon los pies en la tierra o me vas a perder Pues ante tus caprichos ya no voy a ceder Si te quedas callada, hoy me vas a perder Hay ojitos Y como te quiero mi amor Los del Cádiz Los del Cádiz Yo al comenzar la discusión Y nos gritamos cosas, peleamos sin razón Porque me das la espalda, cuando más necesito tu amor Porque de ser yo el que acepta el error El que siempre se humilla, el que pide perdón El que evita que acabe cada vez nuestro amor El que te hace más fuerte siendo el perdedor Pero ya me cansé de tu cruel vanidad De este orgullo que mata nuestra felicidad Pon los pies en la tierra o me vas a perder Pues ante tus caprichos ya no voy a ceder Si te quedas callada Hoy me vas a perder Si te quedas callada Gracias por ver el video